El capitán Felipe Soto Gallar, comisario de la segunda comisaría de Cariño de los Lagos. El día de hoy, en el transcurso de esta mañana, queremos comunicar un lamentable accidente que involucra un bus de la empresa Turbus con un vehículo menor en la ruta T202, kilómetro 20. En el lugar hubo esta colisión frontal en la cual resultó fallecido el conductor del vehículo menor y resultaron 15 personas lesionadas del bus, incluido el conductor. Se mantiene el lugar personal de Cariño de la Subcomisaría Mariquina, trabajando efectuando los desvíos correspondientes. Y también se dio cuenta a la Fiscalía Local de Mariquina, concurriendo personal CIAT, quien va a realizar los peritajes, hasta poder determinar la causa basal. Invitamos a la ciudadanía a poder tomar los desvíos correspondientes y que podamos tomar las precauciones para evitar este tipo de acciones.